Hola que tal mis queridos muscles senseitos y senseitas en el vídeo de hoy os voy a explicar lo que viene siendo un full day of eating vamos a empezar con el desayuno este vídeo os recomiendo que lo veáis hasta el final porque no solo os voy a ir proponiendo distintas alternativas de comidas a todas aquellas personas que sé que queréis poneros en forma que queréis comenzar una dieta pero no sabéis exactamente que cosas comer pues quedaros hasta el final porque no solo os voy a indicar las comidas que os recomiendo sino que voy a ir introduciendo, voy a iros enseñando, voy a iros mostrando algún alimento o algo que nos va a servir para facilitar la dieta como por ejemplo me facilita mucho la dieta esto de aquí, albúmina, claras de huevo en polvo no sé si os habrá pasado que a veces se os olvida ir al mercadona y se nos acaban las claras líquidas y un día leyéndome las claras por un casual vi que tienen conservantes entonces ya son varios factores que me han hecho buscar alguna u otra alternativa para no tener que andar todas las semanas yendo al supermercado a comprar las claras que un día cojo, abro la nevera ¡me cago en la leche! se me han gastado, ¿ahora qué hago? entonces, mediante este formato esto aguanta hasta el 2022 vale, o sea que aguanta dos años entonces con esto lo que voy a hacer yo no quería coger este bote de proteínas de aquí que ya está casi vacío y lo voy a meter aquí bueno, el desayuno van a ser las claras con avena archiconocido que hay 100.000 vídeos fitness pero en ningún vídeo os explican cómo hacer que las tortitas de avena se queden esponjositas como salen en todos esos vídeos en primer lugar las claras estas ahora se ha quedado abajo bueno, en primer lugar ¿cómo reconstituimos las claras estas en polvo deshidratadas? pues lo que yo hago por si os las compráis que sepáis la cantidad que yo uso son unos 30 gramos a estos 30 gramos le añado unos 200 230 mililitros de agua y luego pues obviamente le hace falta la harina de avena 150 gramos voy a ampliar estoy comiendo bastante la verdad a esta mezcla le vamos a añadir una mezcla de semillas de chía y lino 10 gramos de cada cosa una vez que tenemos la mezcla os voy a decir el secreto del sensei para que os salgan unas tortitas esponjositas el liquidillo de la piña en su jugo y vamos a añadirle un poquito de este liquidito deja de ser zumo de piña y aparte hay un segundo secreto que nadie conoce y lo voy a compartir con vosotros y es esto que tengo aquí harina de maíz lo que hago es añadirle un poquito unos 25 o 30 gramos de esta harina de maíz precocida todo esto lo meto en esta esta batidora la verdad es que os la recomiendo porque es súper práctica aparte de que tiene mucha fuerza cuesta una pasta la verdad es que no es barata pero simplemente mira coges esto lo pones aquí es mucho más cómodo que una batidora normal ya que además nos sirve para luego hacer batidos y demás y sobre todo me gusta porque lo único que tengo que fregar es esto que se friega bajo el grifo súper fácilmente tener una vez que tenemos la mezcla ¿qué es lo que hago yo? lo pongo a máxima a tope de power el fuego lo pongo muy alto este aceite de coco en spray que también me parece muy cómodo para hacer las tortitas por un lado al ser en spray pues es muy fácil ya estaría hecho y aparte que le va a dar un toquecito extra de coco lo dejo unos segundos a tope y ya enseguida lo bajo para que no se me queme cogemos un platito platito para gente normal platito de culturista bueno pues ya terminamos nuestras tortitas para rematar pues acompañamos con unas rodajitas de piña para la siguiente comida lo que suelo meter es pechuga de pavo solomillos de pavo ¿cómo hago la pechuga de pavo? pues tengo esta crock pot que es una olla de cocción lenta en la que se va haciendo las cositas ahí chop 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 a fuego muy lento cojo y en un día cojo tres o cuatro bandejas de solomillos de pavo echamos un poquito de aceite y es que no me complico las introduzco ahí tal cual y luego lo que hago es añadirle pues alguna algún tipo de especia tengo estas tajín que me la regaló un amiguete la ponemos aquí al uno que es velocidad lenta y lo vamos a poner unas seis horas seis horas y media que se vaya haciendo poquito a poquito esta comida la voy a acompañar de arroz integral que ya tengo aquí y en este tupper la cantidad de arroz que voy a comer el arroz integral lo voy a lo solo mezclar con legumbre alubias, lentejas o a mi lo que más me gusta son los garbanzos y os voy a dar dos opciones bien podéis optar por un bote de garbanzos que vienen ya cocidos sin nada más que lo que haríamos sería enjuagarlos y lo mezclaré en un bol grande lo mezclo con el arroz le echo bien de aceite lo caliento a microondas le echo bien de aceite de oliva virgen extra pizca de sal y para adentro si os aburrís de siempre tomar el garbanzo sin nada más otra opción que os doy son de esta marca de litoral están haciendo bueno han hecho un tipo de legumbre se llaman lentejas garbanzos o alubias con su sofrito 2,6 gramos de grasa por cada 100 o sea que prácticamente no tienen grasa no tienen obviamente azúcares están muy buenas y le daríamos un saborcillo al arrocito podríamos coger nuestro arroz y añadirle cuando hago una lata de estas pues una lata me suele durar para dos días en cuanto a la siguiente comida sería la comida pre-entrenamiento antes de entrenar lo que suelo comer es pescado más concretamente merluza y tengo dos protocolos a qué me refiero si la merluza que voy a comer es congelada pues obviamente la saco a descongelar y la voy la voy cocinando el día a día en este utensilio de aquí el leque que si no habéis visto el vídeo en el que explico cómo hacer la merluza en la leque junto con el surin y las anguriñas estas etcétera podéis verlo aquí arriba clicar y veréis ese vídeo en el que lo explico por eso no me voy a demorar más porque hoy voy a hacer otro protocolo que tengo en cuanto al pescado que consiste en a veces lo compro fresco para que no sea siempre congelado cuando lo compro fresco pues compro una bandeja grande suele ser de tilapia para cambiar también con respecto a la merluza y lo hago en la plancha cojo todos los filetes de tilapia 5, 10, 15 filetes de tilapia y los hago en la plancha y de ahí retiro y voy congelando para luego directamente en el día a día simplemente sacarlo de congelador y descongelarlo y calentarlo en el microondas por tanto ya tendría todos los deberes hechos en cuanto a los hidratos de carbono suelo hacerme una papilla de arroz con el esto es avena con el instant rice flour mega power una papilla de arroz porque así aprovecho ya que como antes de entrenar una fuente de proteína que se digiere muy bien como es el pescado pues metemos una papillita de arroz que también se digiere muy bien pero como eso es muy sencillo de hacer aunque bueno hay gente que me está pidiendo que les explique como me hago yo la papilla en otro vídeo haré un vídeo exclusivo simplemente explicando como me hago yo la papilla que cositas le he hecho pero hoy quiero aprovechar para explicaros otro otra recetilla que ya expliqué en un vídeo anterior que por cierto es este de aquí en el que os explico alimentos para ganar masa muscular si no lo habéis visto hacer clic aquí y era uno de los cuales era la patata y os explicaba una recetilla que yo hago con patata y con miedo unas patatas con un toquecito dulce la miel no deja de ser azúcar si estamos en una dieta estricta de pérdida de peso no deberíamos tomarla pero para todos aquellos que tampoco queréis hacer una dieta estricta que no sabéis cómo manejar la dieta que os cansáis de todo pues sí que puede ser una pequeña herramienta el hecho de ir introduciendo en el día a día pequeños caprichitos moderados que nos permitan pues eso seguir comiendo y seguir teniendo esa ilusión por seguir con la dieta es una cosa que yo hago meter en el día a día pequeños caprichitos muy controlados y así no nos genera ansiedad y no llegamos al fin de semana y arrancamos con toda la comida basura y eso que yo prefiero no hacerlo así no hago comida trampa sino que en el día a día me doy algún pequeño caprichillo como en este caso podrían ser unas patatas que lo que hacemos es aprovechando el leque cogemos varias potatoes las lavamos bien y las introducimos y esto va al microondas así nos despreocupamos porque tener que hacer una patata con un cazo con agua tarda muchísimo tiempo además luego termina ebulliendo tenemos que estar pendientes entonces yo cojo y las meto en el cacharrito estas microondas y me desentiendo cuatro minutos luego las cojo con cuidado le doy la vuelta dentro del cacharrito y las pongo otros cuatro minutos en total en ocho minutos se nos hacen perfectamente tres, cuatro, cinco seis patatas de estas y además tendríamos para varios días en este tupper de aquí de hecho ya tengo varias patatas que hice ayer en la leque que ya están cocidas entonces lo que hago es que las parto en gajos cojo la parto por la mitad veis que la patata está cocida se parte perfectamente en gajos o en mitades o en cuadraditos en fin como os apetezca cojo una sartén la pongo a máxima potencia le añado un poquito de aceite cuando el aceite está bien caliente añado las patatas y va a ser simplemente unos segundos ya que dado que la patata está cocida no hace falta cocinarla más simplemente es darle un toque en la sartén para que se quede crujientita por fuera y ya el toque final del sensei es una vez que ya están doraditas apagamos el fuego retiramos la sartén y añadimos y añadimos un chorroncito de miel meneamos bien la sartén la quitamos fuerte para que no se queme que la miel lo deja de ser azúcar y se quema enseguida y tendríais vuestras patatas dulces receta especial del sensei y ya por finiquitar en cuanto a la verdura ya sabéis que en todas las comidas debemos introducir verdura yo tengo aquí ya también cocinado brócoli hay que ser inteligentes igual que os digo que seáis constantes que dediquéis tiempo todos los días en la cocina a hacer las cosas bien que hagáis vuestra dieta que seáis metódicos también os digo que seáis inteligentes no vamos a coger todos los días y hacer el menú completo de cada una de las 5 comidas que tengamos en la dieta por tanto el día que cocino brócoli cocino brócoli para varios días esto aguanta 2 o 3 días perfectamente sin problema esta sería la comida pre-workout que os propongo el pescado con las patatas con miel receta especial del sensei y como verdura el brócoli también podéis si no sois mucho de pescado y no queréis estar todo el día comiendo pollo o pavo también tenemos la opción de estas hamburguesas que ya vienen hechas de sabores no voy a decir marcas no voy a decir marcas pero bueno que sepáis que las hamburguesas estas que vienen con sabores pues son una opción para de vez en cuando es un producto caro una pechuga la pechuga de pollo cuesta entre 5 o 6 euros el kilo mientras que esto pues ya medio kilo ya 4 hamburguesas te está costando lo de un kilo de pechuga pero bueno para algún día podemos introducirlas también y sería otra opción y la siguiente comida va a ser la comida post-workout pues bien que os propone sensei cubas como comida post-entrenamiento pues lo que vamos a hacer va a ser pechuga de pavo y como fuente de hidrato de carbono tengo aquí ya preparado arroz jasmin la pechuga de pavo la vamos a acompañar con pimientitos tengo aquí pimientos tricolores muy bonitos y así introducimos color introducimos frescura introducimos vitaminas en nuestra comida para no cansaros si sois personas que os aburrís rápidamente de las dietas pues podéis tener un poquito de imagina sao e ir introduciendo pues algunos pequeños cambios como este que os propongo que es hacer un pequeño sofrito con los pimientitos troceáis un poquito tampoco hace falta ser aquí un arguiñano le pegáis ahí cuatro cortes tampoco os compliquéis mucho en eso cogemos una sartén y con el aceite very hot very caliente very caliente lo ponemos ahí a tope de power y vamos haciendo los pimientitos con mucho cuidado de que no se nos quemen también tengo costumbre de introducir en mi dieta para saciarme y es otro truco que os voy a dar cebollas dulces iros al super y comprar cebollas dulces si tenéis si tenéis una crock pot de estas metéis las cebollas dulces en la crock pot si no la tenéis os recomiendo este cachivache no cuesta mucho y es una gran ayuda en la cocina y un trasto más a tener por medio también aparte de los pimientos voy a coger una cebolla pochada y la voy a introducir la cebolla pochada viene muy bien porque aparte de saciarnos pues nos facilita mucho las digestiones y hace que luego pues eso las heces vayan ahí bien blanditas y podamos evacuar bien para todos aquellos que tenéis problemas de estreñimiento o que bueno que que hacéis la caca muy dura que marrano hablar de caca mientras cocino venga pues cambiamos de tema y vuelvo a lo que os quería comentar que es el tema del arroz para la comida post-workout post-workout post-entrenamiento ya veis que voy a comer arroz blanco arroz jasmin os recomiendo que compréis este arroz me gusta incluso más que el arroz batmati es un arroz aromático y está muy rico el otro tipo de arroz que suelo comer es el arroz integral y concretamente arroz integral vaporizado es un arroz que no se pasa que queda súper suelto y la verdad es que me gusta mucho bien porque os hablo ahora del tema de los arroces porque quiero explicaros una cosita muy interesante como es el arroz integral que mucho me preguntáis que mejor comer arroz integral o comer arroz blanco el arroz integral yo combino los dos el arroz integral lo usaríamos para comidas antes de entrenar o que estuvieran alejadas del entrenamiento y el arroz blanco sí que lo metería inmediatamente después de entrenar ya que tiene un índice glucémico más alto y nos podemos beneficiar de esos picos de insulina y que cojan todos los nutrientes y nos los lleven directamente al músculo después de entrenar por cierto aprovecho también para deciros una cosa que yo siempre he dicho buah menuda estupidez vaya tontería vaya gasto absurdo de dinero como es el tema de una arrocera yo siempre decía bueno si al fin y al cabo en la olla se hace el arroz ya pero pensad una cosa seguro que os ha pasado que ponéis el arroz si lo ponéis muy fuerte chop 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 al final se sale tiene que estar pendiente no sabe si ponerle 20 minutos 25 30 cuánta agua echarle una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida es comprar una arrocera bueno en cuanto al tema de la dieta cuanto menos no cuesta más de 20 euros abajo os dejo también un enlace a la primera arrocera mi primera arrocera cuesta poco más de 20 euros luego yo ya me he comprado otra un poquito más fashion pero sinceramente tiene muchos botones y demás pero yo creo que si me hubiera vuelto a comprar la que tenía de primeras pues eso que me habría ahorrado simplemente le pones el arroz le echas el agua le das al botoncito y es que te desentiendes te desentiendes en cuestión de unos minutos se hace el arroz y tú puedes dedicar tu valioso tiempo a otras cosas que no sea estar pendiente del arroz que encima luego se pega se pasa etcétera etcétera la pechuga de pavo cogemos y la cortamos en tiras y aquí viene el consejo del sensei que seguramente no conozcáis y os lo voy a desvelar para vosotros yo no soy mucho de salsas la verdad que hace ya mucho tiempo que el nivel de implicación para con la dieta es tan alto que pues evito tomar salsas pero bueno tenemos esta en casa por si alguna vez hacemos alguna pixilla alguna pizza para los que hagáis de la trampa también os lo recomiendo echar un poquito de esta salsa Jack Daniel's BBQ Zozi os la pongo también abajo porque es bastante complicada de encontrar si alguno si alguno la tenéis si la habéis encontrado en algún sitio me lo decís si no os pongo abajo el enlace de Amazon que además hay varios tipos de salsas barbacoa de Jack Daniel yo tengo aquí la original una vez que tenemos los pimientitos ya bien doraditos bien en su punto le añado los dados las tiras de la pechuga del solomillo de pavo le echo también la cebolla pochada para el tema de facilitar también las digestiones y saciarme un poquito más y ahora viene lo bueno que es el toque especial que os recomienda El Sensei que es añadir esta salsa de barbacoa Jack Daniel's que bueno pues probarla y me decís tiene ese toquecito al bourbon que vais a flipar y tranquilo no le pasa nada a tu móvil ni a tu ordenador simplemente que he tenido un fallo técnico y esta parte del vídeo no se me escucha el audio así que lo voy a repetir básicamente para la cena la quinta comida lo que vais lo que os propongo es pues simplemente coger un bol y algo muy sencillito una ensaladita ay el payo Sensei que pobre tiene que cogerse las cosas con bajada de precio lechuguita vale la lechuguita que queráis luego yo acompaño la lechuga con artichoke artichoke corazones de alcachofa que estos son del Costco y la verdad es que están muy ricos porque vienen aliñados así que echamos unos poquitos corazones de alcachofa ¿por qué uso alcachofa? porque es un es un depurador del hígado muy interesante así que por la noche metemos alimentos funcionales que nos ayuden a limpiarlos unos tomatitos cherry si queréis también pues eso estábamos teniendo tomatitos cherry ¿qué más? grasas buenas mediante aguacate avocado vagáis a necesitar también o yo uso también un poquito de queso de este y unos langostinos y bueno seguimos con el vídeo que en la siguiente parte del vídeo ya sí que se me escucha lo que necesitamos es la fuente de proteína ¿qué fuente de proteína principal va a llevar esta ensalada? vale pues yo uso precisamente hablando de esto de que vamos a hacer algo que sea cómodo que no tengamos que cocinar mucho por la noche pues yo uso las latas estas de merluza al natural son 22 gramos de proteína por lata aparte de eso para darle más saborcillo utilizo unos langostinos gracias a los langostinos pues va a estar todavía más jugoso el langostino es una buena fuente de proteína y luego aparte uso el queso este idlin que es un queso proteico queso alto contenido en proteínas sin grasas tampoco mucho simplemente un cachito así y lo troceo mucho para que me cunda bastante vamos a añadir también una fuente de grasas saludables por la noche es interesante introducir grasas saludables como por ejemplo sería la del aguacate estos aguacates son del cosco que vienen congelados en el vídeo donde os explicaba el protocolo de desintoxicación contra el estreñimiento depuración de la sangre donde os hablaba del vinagre biológico ecológico de manzana os decía que yo me tomaba el taponcito en ayunas pero obviamente esto es un buen protocolo de alcalinización al despertarnos beber un buen vaso de agua hasta un litro entre medio litro y un litro de agua con esto y con otra cosa que también os decía no deja de ser un vinagre por lo tanto podemos utilizarlo como hemos usado cualquier vinagre siempre es decir para aderezar las ensaladas cojo un taponcito de este vinagre y aderezo la ensalada pues aquí tenéis la propuesta de cena que os hago ya habéis visto que se tarda nada ni un minuto en prepararla espero que os haya gustado la cena decirme abajo en la caja de comentarios que más cosas que más alimentos funcionales podríais introducir vosotros a esta ensalada y ya me iréis diciendo resultados esto ha sido consejo de sensei esto vamos a quitarlo ya que tampoco me pagan y ya me iréis ¡Gracias!